Gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. Hacemos contacto con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que como siempre los miércoles aclaramos temas importantes en asuntos económicos. Bueno, don Danilo, ya se acerca el 2022. ¿Qué retos podemos tener para este año que recién comienza? El posiblemente el reto más importante que tenemos para el año 2022 que ya está comenzando tiene que ver con poder cambiar nuestros hábitos de comportamiento con los temas financieros. Si no ahorramos y no hemos ahorrado históricamente, ¿cómo hacemos para ahorrar? Si hemos sido demasiado flojos con aceptar cualquier oferta de crédito, ¿cómo hacemos para contenernos un poco más? Porque el 2022 va a ser un año muy peculiar, va a ser un año donde ciertamente la economía posiblemente va a volver a crecer, mucho más que el 20 y el 21, pero va a ser un año donde vamos a tener un poco más de inflación. Y hay que aprender a lidiar con la inflación porque la inflación acarrea más movimiento posiblemente en el tipo de cambio y sobre todo en las tasas de interés. Entonces, por un lado, para los que queremos ahorrar, va a ser una excelente oportunidad porque vamos a poder encontrar tasas de interés más altas que antes. Los que quieren endeudarse van a tener que medir mucho más su comportamiento porque las tasas de interés van a ser más altas, van a ser más caros los créditos. Y entonces, ahí vamos a tener que lidiar con un balance que va a tener mucho que ver cómo venimos del 20 y el 21, si nuestras finanzas quedaron relativamente golpeadas o si más bien aprovechamos la pandemia para poner orden en nuestras finanzas. Así que el 2022 va a ser para algunas personas la oportunidad para levantar muy sustancialmente sus finanzas personales. O puede ser que se le haya complicado aún más a algunas personas en un contexto que va a ser más difícil. Para el 2022, ¿hay que seguir siendo sigiloso en el tema de los gastos? Hay que ser muy sigiloso, de nuevo, porque 2021 estuvo dominado por la conversación de la pandemia, crisis sanitaria. En el 2022, posiblemente ya resolvamos con altibajos el problema de la pandemia, pero vamos a tener una economía como un poco confusa, una economía en donde vamos a ver cosas que no veíamos hace cinco o seis años, por ejemplo, inflación, como te decía. Y entonces, para algunas personas, si aprovecharon el 2021, oportunidad de oro para invertir, oportunidad de lujo para invertir. Porque si no aprovechamos la pandemia, puede ser que el año se nos haga un poquito más cuesta arriba, no solo sea la cuesta de enero, sino la cuesta del 2022, porque va a ser más difícil ponernos en orden o va a ser más duro lograr ponernos en orden para poder aprovechar las oportunidades que hay. A partir de mayo se espera tener un nuevo presidente en Costa Rica. ¿Esto influiría de alguna manera? Sí, muy probablemente que sí, sin duda que sí. Ahí todo pareciera indicar que este gobierno, bien que mal, va a dejar unas finanzas más o menos ordenadas, pero lo que se viene es complicado. Las deudas que el país tiene que pagar el próximo año son importantes y las tasas de interés posiblemente van a ser más altas. Así que entonces, el nuevo gobernante va a tener que establecer unas políticas nuevas, de acuerdo con su criterio, que van a cambiarnos un poquito las reglas de juego a todos. Gracias, don Danilo, como siempre, por brindarnos todos estos consejos e información valiosa para todos ustedes.